Ay, aquí estamos. Ya se nos ha cortado el otro vídeo cuando estamos a punto de llegar al boss. Así que, bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Conmigo. Ay. Creo que es la cosa que está al mando aquí. ¿Qué te parece uno? Vale, hasta abajo el triangulismo. ¡Woohoo! ¡Yeehaw! ¡Qué hostia! A ver si le estoy dando alguna o ninguna. Creo que ninguna. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía. ¡Hostia, que me muero! ¡Aléjate de ahí! No hay más mierda verde, ¿verdad? Me ha gastado toda, ¿no? Mmm, mmm. A ver si puedo dejarle un cocoroto de estos. ¡Hoy visto algo verde! ¡Uy, sí, sí! ¡Hoy visto algo verde! ¡Hoy visto algo verde! ¡Hostia! ¡Oh, socorro! ¡Es mi momento! ¡Me estoy nervioso! ¡Me estoy nervioso! ¡Nervioso, nervioso! ¡Nervioso! ¡Vamos! 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 ¡No, tengo que huir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He morido! ¿Cómo? ¿Esto es la primera vez que me pasa? ¡Fin de la partida! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Hortia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Relax! ¡A ver! ¡No llego! ¡Vaya, man! ¡Vale! ¡A ver, es que me cago en las manos! ¡No, no! ¡He gastado el diángulo! ¡No, yo y que libollas! ¡Basta! ¡Basta! ¡Madre mía! ¡No! ¡Qué retrasada! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡Es que entró en el círculo como si fuese el puto Dark Souls! ¡Basta! 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 Un poquito de calma en un día yo Ahora que me he encendido la bolita roja Vale, vale Ahora ya veo donde es la bolita roja Voy a ello No te mire su superataque Le lanzaré el mío todo Momento de triangulazo ¡Hostia! ¡Luna! ¡Dame! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Epic win! ¡Bien! Ahí está mi trozo de ciudad perdida ¡Hola! Oh, querido papá, mamá, hermano, hermana ¿Cuerquivir? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién está detrás? ¿Ha sido Bosley? ¿Me estás a salir con la tuya? Espera, ¿quién eres? Es que no saben comportarse, señorita Aunque sea algo por mí ¡Splash! Vaya, vean por los pelos ¿Quién es la chica? Que está estropeando todo ¿Me estás ayudando? Más vale que no Tendría que acabar también contigo Robin, creo que debe de haber un error ¿No estás viendo el panorama general? La mujer, Robin, era como yo Tenía una mascota Y una extraña un poder a juego Y era una demasiado poderosa No tendría ninguna oportunidad Así que huí ¿Quién es la misteriosa chica vato? ¿Y de dónde vienen Estos transmutadores de la unidad? Ahora que Olmáf Y su estación de tren Vuelen a estar unidas Se restablece el servicio de línea Kat puede subir al tren De la estación Para acceder a la otra parte De Axwell Me hace falta un cambio de ritmo Vaya No me da tiempo No me da tiempo a leer A ver, espera que me estoy liando yo solo De repente se me dio la olla con esto Vamos a ver Tranquilidad Vale ¿A que me mato? Me cago en la puta Vale Hostia No serán los de toda la vida Hostia Me ponen nervioso estos, eh ¿Qué eres tú? Eh Otra vez No Mira, ya te lo dije Intentaba salvar tu casa Vale Insimilmente Se resbaló y No, no es eso Trajiste vuelta Lo que faltaba de la ciudad, ¿no? La chica del gato negro Esa es la noticia de la ciudad Ah, eso Sí, supongo que fui yo La gente ya habla de ello Sí, no sé qué hiciste Pero el tren vuelve a funcionar Seguro que Ese sitio Pleiagene Estará abierto Uy Lo he hecho en voz alta ¿Qué sitio, papi? Yo también quiero ir Frena, chico Aún te falta una década Pero oye Pleiagene Tiene la mejor escuela de Hexville Estudia con ganas Si puede que te acepten Ay Pleiagene Es el distrito del ocio, ¿no? Pareces contento de que haya vuelto Si hace que se olvide de su casa Mejor que mejor Vamos a Pleiagene Este juego es muy Chulo Chulo Chuli Tenía que Tenía que decirlo Debería subir Claro que sí Vamos allá Lo siento, Dusty No permite mascotas Nos montaremos arriba De todas formas de vista Es mejor así Y así nos ahorramos en gráficos Con una excusa tan barata El yuhu Bueno, pero mira El pelibiri Oh Gemas gratis Para que no te aburras En el trayecto Oh Yes También puedo ir volando Pero El chucuchu del tren El chacacha del tren Oh Musicón Yes En el trayecto Bueno En el trayecto para ver para ver para ver para ver a ver que dices tú o eres tú pero otra vez cómo puede verme si nadie más puede me llamo nala tienes nombre mira me mira y habla como si me hubiese llevo tanto tiempo separado de mi marido que es reconfortante incluso imaginar que me ven si pudiese escuchar creo que soy un fantasma este mundo extraña de él es como estar en un sueño ojalá pudiese encontrar a mi marido y vaya no se le ocurre hablarle antes de que calle y desaparezca que le vamos a hacer vamos 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 mmm 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 distrito del ocio mmm del ocio no 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 Uy, que me hostio. Me voy a hostiar. Sí, me hostio, sí. ¡Ah, me he salvado! ¡Qué cojones! Bueno, espérate a ver. ¡Madre mía! No sé dónde es. No sé. Bueno. Por cierto. Tendría que mirar a ver si puedo subir de nivel, ¿no? A ver. A ver. Afecta el ritmo que ajusta el indicador de gravedad. Pues vamos a subir esto como si no hubiese un tumor, Raulán. ¿No te parece? ¿Qué? Prende el ritmo que ajusta el ritmo que ajusta el ritmo que ajusta el ritmo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Maya! ¡No! Bueno... El fondo me viene bien. Es que recupero zona. ¿Qué es esto? ¡Un desafío! Vamos a ver... Reparar la calle principal. Venga va. No sé cómo se repara. ¡Ah! La lucecita. Muy bonito. Funciona. Desbloquea la nueva misión de desafío. Vamos a ver. Oja que contra el reloj. Ya estamos. Con lo que me gustan a mí las carreras. Ah, ¿no? Bueno... Derrata todos los niveles por si es el límite de tiempo. Aumenta el nivel de tiempo derrotando al amigo. ¡De inicio! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Eh? Teleporto. Una pasión más enemigos. ¿Dónde? Hay escaleras. Un hit. Extra time. Uy, mis segunditos Que se acaban Oh, Dios Vamos Vamos No, mierda, me he confundido No, lo hemos seguido Madre mía, nuevo récord ¿Qué es esta mierda? Vamos a hacerlo otra vez, que ha sido lamentable Bueno, no puedo ya Guardado automático Vamos a hacer un poco mejor esto Vamos a ver 700 para 200 Va a hacer en 1800 No lo crees ni tú Pero bueno Vamos a coger postura Que buena puta Extra time ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Mira, mira Ahí estamos Es putísimo Vamos Ha pasado mi vida Pero bueno Yo pensé que tendría como Dos minutos el tiempo Después de todo lo que he matado Se ve que no Se va equivocado No hay bidibiri Podría tener un poco de bidibiri, ¿no? No ¿Cuánto he hecho? Por 170 Buf Si, no, récord Pero Buah, sin más Me falta potencia Potencia de ataque Tarda mucho en matar a los minions Mierda Vamos a mirar el mapa A ver qué sale Por aquí Vamos allá Vamos allá Tendría que haber estado contenta De recuperar la parte Perdida de la ciudad Pero no podía Sobre el problema Lo que me había hecho Rabel Tenía que despejar Me envolví a funcionar Y yo quería subirme en él Como que no sé Por qué sale eso Voy a parar la grabación No voy a hacer Que no me grabe esto Y luego Sigo